El trastorno antisocial de la personalidad en el DSM-5 El trastorno antisocial de la personalidad fue incluido en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM-5 publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que lo describe como A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más de los hechos siguientes 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación 4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas y agresiones físicas repetidas 5. Desatención imprudente de la seguridad propia y de los demás 6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento coherente o cumplir con las obligaciones económicas 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien b. El individuo tiene como mínimo 18 años c. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años d. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o trastorno bipolar 7. Entonces, l Aربa haz para para ven e la via Hいます 8.gilometros 8. 8. 9 10 11 11 12